Pequeño chinito cumbiambero querer bailar cumbia La cumbia Oyuki desde Puebla al mundo Los demonios de Puebla Y ahora querer bailar cumbia colombiana Hasta las 6 de la mañana con tu hermana Demonios de Puebla Blu, blu, blu Blu, blu 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.